¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Son rápido, son rápido! ¡Dora, Dora, 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 Dora! Perdón, creo que te estoy pegando a ti ¡Dora, Dora, 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 Dora! ¡Dora, Dora, 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 Dora! Vale ¡He matado a uno! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Padre? ¡Padre, por favor, no muera! ¡Padre, por favor! ¡Padre! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Ayúdame! ¿Dónde está, dónde está? ¡Suscribiendo! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Matamos a los vampiros! Vale Vale ¡Vale! ¡Rider de nuevo, en serio! ¡Hijo mío, mire! ¡Aquí hay un cofre! ¡No, no! ¡A ver! ¡Hay cuchillos! ¿Qué? ¡Hay cuchillos! ¡Sí! ¡Tengo unas visiones! ¡Rida, madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, hombre del pirar! ¡No te acerques! ¡No te acerques por eso! ¡No te acerques por eso! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Si no te acerques que están a punto de resucitarlo, no tienes que nos ha hablado aquí el... ¡John Indiana! ¡Wabler! ¡Me habló, wabler! ¡Me habló, wabler! ¡Oh, jodidos! ¡No pensé que eran los doros! Pero骯, ¿está... ¡Es súper de espira el diio! ¡E Eso será para el hijo! ¡No puedo ver el pessoal, a mi hermano! ¡Es que yo lo encontré! ¡Yo tenía la esperanza de que sean los loros! No... ¡No tranquilos! ¡Por qué me rappinga la verdad! Vale, vale, se me esta pasando el efecto de la harina ¿Qué tal así? ¿Eres un imbécil? Me esta pasando el efecto de la frucal Vale, T-Sick, ven 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 ¿Sabes lo que significa eso, no T-Sick? Que al pano de despertar y hay una máscara? No, 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 no Vale, T-Sick, ven 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 ¿Sabes lo que significa eso, no T-Sick? Que al pano de despertar y hay una máscara? No, 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 no No lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, corre, corre, que la música no se acaba y me pone un aviso Voy muy 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 T-Sick, ven, mira, ven, ven, aquí, aquí, que no nos escuchen Que no nos escuchen Mira, ven, 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 te voy a decir lo que ha pasado mientras tu estabas en el bar Emborrachándote, cabrón Que te encontramos tirado como mierda Mira, 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 T-Sick, T-Sick, por favor Eh, miran, primero Después de encontrar a los hombres del Pilar Porque estuvimos picando muchas horas, vale John Indiana nos dijo que básicamente Van a resucitar, que van a resucitar, que la energía oscura Que la energía oscura, que la energía oscura Le está resucitando Le está resucitando Vale Y que encima le dio su sangre, sin querer, vale Porque él iba herido Y bueno, creo que esos son ¿Te acuerdas que te hablé de unos enemigos que se habían aliado con el oscuro? T-Sick, T-Sick, T-Sick Pues creo que esos son Creo que son Que la energía, porque ellos Los mató Joseph, osea que siguen vivos Es que el oscuro les ha resucitado, entiendes T-Sick Pues estamos jodidos Estamos jodidos porque son los hombres del Pilar Y vamos a morir todos Y bueno, y el caso es que después fuimos junto con el alcalde Le matamos unos cuantos perros Le matamos unos cuantos perros Hay una cárcel aquí, ¿eh? Cárcel... Pero si aquí no hay condado Que con... He escuchado un grito ¿Una persona? Eh... Yo voy a hablar Con la mano Pero tendrás que abrirme tú, ¿eh? Que no se puede abrir de dentro ¿Qué? ¿Qué dice? Háblale tú con él Otra vez ¿Sabes que no puedo salir, Alan? No puedo salir, me has dejado con él Háblale Encuentras cosas en común A ver... ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo ibas a ver que era ilegal la masturbación pública? Peligroso, no montar el contacto visual Pues mira ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Extremadamente peligroso Mantener alejado del público Alan, ¿dónde estás? ¡Se ha escapado! Hay un foto Hay un foto Vale Ahí hay un conejo, ¿no? No Sí, en efecto Este tipo... Lo siento No ¡Espera! ¡Te mataré! ¡Yo soy un conejo! ¡Es sólo un tumor con forma de conejo! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito tu ayuda, tío! ¡Sácame de aquí! Yo por supuesto que me has enterrado en esta puta madriguera por algo que ni siquiera soy Además eres amigo de la familia que no me odia No te odia No te odia Pero me sigues pareciendo despreciable Creo que tal vez... Me deberías hacer Es porque nunca va a sorprender Si ya desde pequeño te castigaban por manipular a los niños para que le arrojaran su propia mierda a la profesora de religión ¡Pero era con prófaga, te lo juro! Era con prófaga su profesora de religión, no sé si debería estar escuchando esta conversación privada Pero mira, no puedo hablar Si te has estado aquí por algo que no eres, te mereces estar aquí Y no voy a ayudarte por si Eh, eh, vuelva aquí ¡ugerán y ayúdame o te mato! Pero no contacto, sabes... ¡Llamaré a alguien para que te mantes si no me ayudas! Ehm Very peligroso! ¡No! 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 Es él, Alan Escuche leyendas sobre él Es él Es..o Oh Sí. ¿isa?. Alan 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 ¿Una casa abandonada? Amigo... Hay... ratas, joder que puto asco. Voy a iluminar, ¿vale? Por favor. Están muertas. Ah, no, están vivas. Me siento como una energía conocida. No sé por qué. Hay sangre en el suelo. Mira qué es. Uy, perdón. ¿Qué? 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 ¿Alan? ¿Cómo? ¿Alan? Has sido víctima del oro de White Drake. Le picotea el pico. Me ha matado. Alan, esa mesa se está moviendo sola. Alan. Ya voy. Alan, se está moviendo sola la mesa. Es un alma en pena. Es mi loro. Vámonos de aquí. O sea, no creo que me reconozca siquiera. Hola, Alan. Hola, Alan. No, no. No venga, no venga. ¿Cómo que no venga? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Alan, ¿qué es esto? Alan, corre. Alan. 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 Alan, no volvamos a hablar de esto jamás, ¿entiendes? No, no, esto no. No, de nada. No, de nada. No, de nada. Agustino. Oh, señor. Barri, sacerdote. Mira. Tú tienes pinta de judío. Vete de aquí. Oh, no. Oh, no. Alan. Alan. Hay una cosa que no tiro. ¿Por qué el Jesucristo se está moviendo? No, no, se te confió. No me juzgues. Me pagan por hacer esto. Vale, no juzgamos. Cada cual tiene su trabajo. Confesionario. Hola. El cura. Ave María purísima. ¿Qué le aflige, hijo mío? Espera, ¿otra vez tú? Es la tercera vez de esta semana. ¿Quién se está confesando? ¡Oh, Dios! No. Alan, dóblale tú, por favor. Yo no quiero doblarle. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, no, no. Ha sido un impulso. Sin pecado. Perdóneme, porque he pecado. Sí, o sea, lo puedo explicar. Mire, técnicamente no fue mi culpa, directa o indirectamente. De hecho, desde mi punto de vista y desde mi percepción como ser humano, considero que técnicamente no soy culpable. A ver, miremos todo desde este modo. Sí, le pegué cuatro tiros en el pulmón derecho, pero yo no le maté, le mató la bala. O si nos ponemos a pensarlo mejor, el suelo, que a su vez tomaría de cómplice a la gravedad. A ver, dice algo más. Que a su vez le echaría la culpa a Dios por haberla creado. Así que, siguiendo esa lógica, habría que sustituir a Dios por el Dios de nuevo al mundo. O sea, yo. Qué lógica aplastante. O sea, y el padre es la tercera vez esta semana, o sea. Alan, Alan, por favor, te va a matar un sillón, en serio. Tío, Alan, no te has fijado en la fuente. Ya voy, espera. Voy a rendirle culto. En la fuente, le estoy rindiendo culto. Voy a tirar... Una flor, tío. Y eso que sirve para hacer una espada. Ya está, ya está. Yo... Yo... Yo voy a tirar... Yo voy a tirar lo más fuerte que tengo en este momento. Hijo de puta. No, no te pases. Alan, ese tío se me hace conocido, no sé por qué. Qué coño. Bueno... Pero espera, espera que para mi está un poco... Tengo un gran problema desde que nací Y siempre lo llevo muy dentro de mí Es algo que abulta, que pesa un montón Es lo que se suele llamar un pollón Por la calle voy arrastrando el cipote Y dejando tras de mí un rastro de virilidad Y la gente se queda asustada por leer ni verga descomunal Lo bueno es que soy capaz de aplastar nueces, tocar puertas, ponérmela alrededor A modo de pintural Aunque es una putada cuando va a salir de la cuella Y la chica en cuestión de vida y que entera no Por favor Entera no, que duele Siempre lo ha encontrado en quien ha encontrado Siempre encuentro condones que valgan Nunca venden slips de mi talla Nunca me quedo flotando en el agua Siempre pierdo en cien metros vayanis No puedo perder que estarlo